Para vos que jugás al Pokémon GO o querés empezar a jugarlo, te voy a dar 5 recomendaciones para que puedas ganar el juego. 1. Si estás en el centro o venís por algún motivo, aprovechá, porque acá es donde hay más Pokémones y más Poképaradas. 2. Las Pokébolas sirven para atrapar a los Pokémones, pero ojo, porque no son infinitas. Podés comprarlas igual desde la aplicación. 3. Los puntos cuadrados que te aparecen en el mapa son las Poképaradas. Gira el círculo que te aparece ahí y atrapá todos los elementos. 4. Si tu celular no es de última generación, no habilites la realidad aumentada porque se te va a tildar. Y ojo, porque la aplicación consume mucha batería. 5. No desesperes por llegar al gimnasio porque recién podés entrar cuando estés en el nivel 5. No hace falta que estés pendiente del teléfono, la aplicación sola te va a notificar cuando hayan Pokémones cerca.